María Fácila, nueva estrella golfística, John, está en la línea telefónica. Sí, María, que esté en Orlando. María, ¿Cómo estás? Ciro Procuna, Beto Murrieta, Toño Rodríguez, y John Sutcliffe. Muchas felicidades, ¿Qué se siente ser la ganadora del NCAA Women's Golf? Bueno, primero, muchísimas gracias por el tiempo, por llamarme, la verdad que muy contenta de estar aquí en línea con ustedes, y pues nada, la verdad, súper contenta de poder haber despedido mi carrera como amateur, mi carrera como colegial, ganando en NCAAs, y bueno, qué mejor manera que hacerlo en Arkansas, así que súper contenta de de todo, y bueno, con con mucha ilusión ahora por lo que se viene de mi carrera como profesional. En muchas cosas ha seguido los pasos de Lorena, Lorena fue a Arizona, se aguantó, fue a la escuela, y luego se hizo profesional. Para ti el próximo lunes te cambia la vida, ya vas a jugar por dólares, y debutar en el U.S. Open, ¿Qué significa eso, María? Sí, estoy con muchísima ilusión, la verdad que es un sueño que he tenido desde pequeña, jugar golf profesional, hacerlo en la LPGA, y bueno, saber que estoy a unos días de poder cumplir su sueño que llevo tantos años trabajando para él, y súper, súper emocionada, la verdad que, como te digo, con con mucha ilusión, creo que el campo donde donde empiezo en Charleston es un campo que se va a acomodar bastante, es un campo que conozco, así que muy contenta que bueno, que la espera ya ya ha terminado, y obviamente, bueno, más contenta que voy a poder compartir mi debut como profesional con Ingrid Gutiérrez y con Gaby, así que bueno, vamos a tener ahí una representación mexicana importante en el U.S. Open, así que pues muy, muy, muy contenta. ¿Qué soñaba esa niña de seis, siete años en Pachuca jugando ese campo de nueve hoyos? ¿En qué soñabas, María? Pues yo me veía, no sé, estaba en la práctica y siempre era como que bueno, este pot es para ganar el U.S. Open, o este pot es para empatar y irte a un play o lo que fuera, la verdad que siempre soñé con verme ganar el U.S. Open, específicamente creo que se torneo con el que más he soñado de ganar, y obviamente, ¿no? La ilusión y la inocencia de una niña de siete años de jugar en el LPGA, de estar del lado, de adentro de las cuerdas y no verlo desde fuera, de ser protagonista en los torneos que yo veía en la tele, así que bueno, la verdad que feliz que ese sueño de una niña de quince años, catorce años, en una semana va a ser una realidad, y con muchísima ilusión, muy motivada por ver cómo empieza mi carrera como amateur, la verdad que he trabajado muchísimo para esta semana, para este debut, y pues yo creo que es disfrutarlo mucho y nunca olvidarme de esa niña, que yo creo que es la culpable por la que hoy estoy aquí. Y de esa niña, María, me acuerdo muy bien, me tocó cubrir muchos de los campeonatos logrados por Pachuca, y recuerdo esos festejos con toda la familia, y ahí me tocó verte en alguna ocasión. Te mando un saludo, enhorabuena. Forbes publicó la lista de las cien mujeres más poderosas de México en el dos mil diecinueve, y apareces en esa lista. ¿Qué te parece? No, pues imagínate, la verdad que ha sido un año soñado para mí, este, creo que el dos mil diecinueve ha sido casi perfecto, si no es que perfecto, no únicamente en el ámbito personal, en el ámbito golfístico, pero bueno, he sido reconocida, como bien dices, por Forbes, la verdad que es un honor, y la lista de las mujeres que estamos ahí, y bueno, es un honor poder estar a la altura de muchas de ellas, y al mismo tiempo es un compromiso inmenso conmigo misma, es un compromiso inmenso con el país, con el deporte, de bueno, de seguir impulsando y de seguir haciendo que el deporte en México crezca y ayudar de alguna u otra manera a toda la sociedad mexicana, porque bueno, es una responsabilidad enorme que me hayan reconocido de esta manera, así que es nada, muy muy feliz de poder haber estado como cada una de las mujeres más poderosas de México. ¿Cómo vive tu padre, que es un hombre apasionado, el despegue de tu carrera profesional? Feliz, la verdad que mi papá está, yo creo que más emocionado e ilusionado que yo, va a poder estar conmigo en mi debut en el Yes Open la semana que viene, así que está, bueno, obviamente con muchos nervios, pero de los buenos, yo creo que estamos todos en mi casa muy muy felices, por todo, bueno, ellos saben todo lo que trabajo y todo el esfuerzo y todo la dedicación y el tiempo que le he dejado al golf y bueno, ver que esté rindiendo frutos y de la manera que lo está haciendo, pues es increíble, ¿no? Y mi papá siempre me lo dice, ver a mis hijos, ser exitosos y ver, verlos feliz y haciendo lo que les gusta, es la mayor satisfacción para un padre, así que, bueno, súper feliz que voy a poder compartir mi debut con él y con mis hermanos y mi mamá, así que va a ser una semana muy bonita para mí y obviamente, bueno, para toda mi familia. María, eres una Razorback muy orgullosa, John nos estaba platicando en el corte, que tiene unas instalaciones de primera a la Universidad de Arkansas, que Jerry Jones, el dueño de los vaqueros de Dallas, le ha metido un billete impresionante. Platícanos un poco de cómo se abrió la universidad hacia ti, su programa deportivo, por ser mexicana y cómo influyó en la formación para llegar a donde vas a estar el día lunes. Yo creo que, y lo dije hace unos días, la mejor decisión que he tomado en mi vida fue el haberme ido a estudiar en la Universidad de Arkansas. La verdad que estoy súper agradecida con todos en la universidad, con Gaby López, que en su momento fue también la que me ayudó a contactar con la coach y que empezara a hablar y ver de ir a visitar y cosas así, como que empezamos a formar una relación a partir de que Gaby estaba allá y, bueno, ella también le hablaba un poco de mí. Y la verdad que me ha cambiado la vida. O sea, yo creo que llegué siendo una niña de 17 años y me voy hoy siendo una mujer, aún joven, pero yo creo que una mujer muy cambiada con muchísimos aprendizajes que me han cambiado la vida, únicamente, no únicamente en el ámbito golfístico, pero en el ámbito personal. Me voy con una carrera, me voy con muchas experiencias que me han ayudado a madurar, a crecer, y nada, lo creo que las instalaciones que tenemos, como les contaba John, son de primer nivel, tenemos lo que necesitamos y más, así que tenemos la oportunidad de crecer, de desarrollarnos de la mejor manera, tenemos entrenadores para todo lo que se nos pueda ocurrir y la verdad que muy, muy afortunada de poder haber estado mis años colegiales ahí, porque creo que han sido cruciales para mi desempeño como jugadora, para mi desarrollo como persona, yo creo que son gran parte de mi carrera, yo creo que sin haber estado en la Universidad de Arkansas, no sé si hoy estaríamos teniendo esta esta conversación, así que obviamente súper agradecida con con la universidad, con con Shona y con Mike, que que me dieron la oportunidad, y bueno, obviamente digo ya no no jugaré para la universidad más, nunca más, pero voy a seguir representando a a los de la mejor manera posible. Oye, ¿qué estudiaste rápido y si ya te graduaste? Sports Management. María, por último, cuando te seguí en el máster en Augusta National, el viernes te vi pegar un el sábado cuando pegas un drive, oí un ruido que solamente se lo había escuchado en el gol femenil, Anika Sorenstam. ¿Qué le estás pegando al drive de promedio, María? Yo creo que de promedio al drive a a nivel de mar le voy a estar pegando doscientas setenta y cinco, doscientas ochenta de carry, más lo que quiera correr. Serían como trescientas yardas de aire en la Ciudad de México. Por ahí, sí. Pues gracias, María, estaremos pendientes, ojalá ese U.S. Open, el U.S. Open que no se le dio a Lorena y sí es considerado el major más importante. Suerte a practicar en Orlando y algo me dice que vas a vas a darle mucho a México. Muchísimas gracias por por tenerme, por la llamada, y bueno, esperemos que sigamos haciendo que que gol mexicano crezca y y bueno, darles a ustedes mucho mucho de que hablar. Gracias. Gracias. Un abrazo. Y no puede ocultar su emoción aquí el Trotamundos, que es un amante del golf y que vive intensamente estas historias de superación y que además reflejan la calidad que puede llegar a ver. Yo creo en las golfistas y los golfistas mexicanos. La manera que le pega y la manera que ganó esta semana, sí creo que María va a ser muy pronto de las mejores golfistas del mundo. Es como a qué ¿no? Entonces, en el golf, en los hombres lo oyes mucho, pero en las damas se oye poco. Es según el golpe que das. Y me acuerdo que llegué justo cuando estaba jugando el hoyo 10 al drive y oyes el trancazo y dices, a ver, a ver, a ver, algo está raro. Por eso no pasa. Tal es que todos los aficionados que estaban ahí empezaron a hablar de eso, porque tiene una potencia que pocas mujeres tienen en el golf. Entonces, Lorena lo logró también. No creo que Lorena le pegara tan lejos, pero cuando tienes esa distancia, en vez de pegar un seis a green, pegas un ocho, un wedge. Yo creo, y aparte, juega el US Open porque calificó y ganó un lugar, no le invitaron. Entonces, lo de Arkansas, mira, otro ejemplo de un mexicano que se tiene que ir al extranjero a foguearse, porque aquí no tenemos la infraestructura para foguear. Entonces, esto es gracias a Pachuca, su primer profesional fue Horacio Morales, ahora tiene todo un equipo que lo apoya, pero María salió de un campo chiquitito, de nueve hoyos, que yo creo que todo el mundo en su casa jugaba fútbol, y ella dijo, oye, pues, ¿qué hago? Me voy a aburrir, voy a empezar a jugar golf, y fíjate dónde está ahora, ¿no? Claro. Pues mucha suerte, nuestros mejores deseos a María Fazi, y vamos a escuchar parte de la entrevista que le hizo a Mauricio Imaí a Néstor Araujo, defensa de la selección nacional. Con un Néstor Araujo que está por cumplir su primera temporada en el fútbol de Europa, ¿cómo ha sido este año? ¿Cómo ha comenzado? ¿Cómo ha transcurrido esta primera aventura por el viejo continente para Néstor Araujo? No, ha sido muy difícil. Yo venía de una lesión que me dejó fuera del mundial y fue complicado otra vez regresar, progresar, y más llegar a un equipo donde todos estaban ya en forma, y yo con la lesión todavía no llegué al cien por ciento, entonces fue un poco duro, y bueno, creo que las últimas jornadas, las últimas jornadas, las últimas semanas han sido un poco mejor en lo individual y, bueno, en lo colectivo con el equipo, pero no ha sido fácil. ¿Cómo pasó esos primeros días, Néstor Araujo, en una nueva casa, en un nuevo país, en otra cultura, en una nueva vida? Bueno, tampoco ha sido fácil en ese sentido, hay muchas cosas a las que te tienes que acostumbrar, no conoces tanto la comida, en Torreón estuve cinco años y sabes, era muy fácil, acá cierran todo de cierta hora para comer, los domingos no te habrá nada, desde esas simples cosas hasta lo futbolístico te cambia todo, entonces claro que ha sido un año de adaptación. ¿Cuánta diferencia has encontrado de lo que es el fútbol mexicano a lo que es el fútbol europeo, concretamente la liga española en tu primera temporada? No, yo creo que al ser un nivel del mar parejo en España, hace que sea a lo mejor un poco más rápido y que el balón vaya más rápido, que todo sea más veloz. ¿Qué liga es más complicado? Yo creo que las dos son muy competitivas, son muy complicadas, pero está claro que en México cualquiera le puede ganar a cualquiera, acá por ejemplo el Real y el Atlético tienen otros presupuestos y eso tal vez también lo hace complicado, pero estar en un equipo como el Celta es muy difícil también para todos. ¿Tú sabes que América te está buscando? Hombre, suenan muchas cosas siempre, ya sabes siempre que suenan, pero no me he querido desconcentrar y suenan cosas pero no quieres ver nada, ni quieres creer nada, ni nada, ¿sabes? ¿Te irías? Te digo, no estoy pensando en nada de eso. Ahorita me estás sorprendiendo con este tipo de cosas, no sé ni qué contestarte. ¿Pero no te cierras la puerta de volver al fútbol mexicano ahorita? No, no, no. ¿O sí? Rotundamente. Yo creo que no te puedes cerrar las puertas en ningún lado, pero está claro que hay un presente y hay que vivir. En el gotero informativo, Sergio Pérez realizó las primeras pruebas en el Gran Premio de Mónaco que se va a realizar a partir de este domingo, día 26 de mayo. Entró al podio ahí hace tres años. Cambia de abogado, Lupita González, la marchista que está buscando que se revierta o que por lo menos se reduzca la suspensión del TAS de cuatro años por dopaje, consumo de carne en tres restaurantes. Tiene a Lupita González castigada duramente en el atletismo internacional. Pau Gasol no estará en el Mundial de China. Es el segundo equipo en el ranking mundial después de los Estados Unidos. La FIBA que hace un mundial esta vez por primera, va a ser en las primeras dos semanas de septiembre, el estilo FIFA, es decir, con 32 selecciones, ronda de grupos, después octavos de final. Es una lástima para la selección española, está lesionado y bueno, no va a jugar tampoco lo que queda de los play-offs hasta donde lleguen los boxeos. Segundo lugar en el ranking, no va a tener a su mejor jugador. Y Guardiola, después de bailar al son que le tocaron en la fiesta de celebración del City, pudiera dirigir a la Juventus, hay algunas versiones en torno a la llegada de Guardiola al equipo italiano. Concretamente una agencia italiana que inclusive aporta detalles del contrato que iba a firmar Guardiola con la Juventus, vamos a ver qué ocurre en ese sentido. Yo lo veo difícil, me parece un salto difícil, invitarle al entrenador, al Manchester City, buena suerte para intentarlo, ¿no? Se va a perder la final de la Copa del Rey. Exactamente, Ter Stegen está lesionado de la rodilla derecha. Este fin de semana contra el Valencia en el Benito Villamarín de Sevilla. Oye, Luis Pérez fue portado por las Águilas de Filadelfia hace apenas algunos días. Ayer se dio a conocer que el coreback mexicano estará recibiendo una oportunidad con los Leones de Detroit. Ojalá se pueda quedar, al menos en escuadra de prácticas, es lo mejor que le podría pasar. ¿Dónde sea? Sí, 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 escuadra de prácticas, eso creo que le permitirá dar pasos adelante en su desarrollo. Y este es Antonio Brown, que a ver, me pueden decir lo que quieran, pero este señor tiene que estar en las pruebas, aunque sean voluntarias. Están pagando lo que quiere y no creo que sea correcto que se ausente. Dejó de estar, al menos, en una de las prácticas de esta semana. Dicen que tenía que ir a hacer un papelero a pitch. Lo que tú me digas, lo que tú me digas. El buen toque, Revista Mexicana de Cultura Futbolística. Aquí están Renato González y Santiago y Susi, una publicación espléndida, muy bien impresa, con muy buen contenido. Nos ha llamado la atención poderosamente y por eso hemos querido, Renato, platicar con ustedes el día de hoy. ¿Cómo surgió este proyecto editorial? Bueno, este es un proyecto que surge de estudiantes académicos de diversas universidades como la UNAM, el ITAM, la Ibero, que decidimos abordar el fútbol desde una perspectiva distinta, más intentar desmontar la creencia generalizada de que el fútbol no tiene nada que ver con otros ámbitos de la vida, como la política, la economía, la cultura. Y en ese sentido, queríamos hacer como evidente que el fútbol podría ser un espacio de disputa de este tipo de discusiones que normalmente no se dan en los medios deportivos. Entonces decidimos crear también, aparte de esta esencia crítica de una revista de cultura futbolística, una revista de culto también, para todas aquellas personas que ven el fútbol como algo más que un simple juego y que incluso llevan un estilo de vida rodeado, que rodea y que involucra mucho al fútbol. Una visión más amplia del fútbol. En este sentido, te preguntaría, Santiago, ¿qué diferencia a esta revista de otras de fútbol y qué va a ocurrir la próxima semana en Madrid? Pues me parece que la diferencia fundamental de esta revista con otras que puedes encontrar en diversos espacios es que se aborda el fútbol de una manera distinta, que creemos que en México no existen medios que laboren así, y es entender el fútbol como un contexto mucho más amplio, que involucra temas políticos, culturales, sociales, de enorme magnitud y que no únicamente es un deporte en el cual son veintidós personas corriendo tras de un balón, sino que está la trascendencia del deporte que mueve masas y genera fanatismos, lo cual desborda el ámbito cultural y político de nuestro país y del mundo en general. ¿Nos puedes dar un par de ejemplos que ilustren ese cambio de juego que pretenden darle en el buen toque a lo que comúnmente encontramos de fútbol? Sí, claro que sí. Para poner un ejemplo, en el nuevo número, en el tercer número que salió la semana pasada, encontramos un artículo muy interesante que justamente aborda cómo la política brasileña está muy ligada al fútbol y concretamente a la Copa América que se disputa en verano y lo hace a partir de cómo hubo incluso futbolistas que han tomado partido político y cómo los políticos, concretamente el artículo habla de Lula y Bolsonaro, también han tomado un papel en el fútbol para llevarlo a su arena y sacar algún pago político con el fútbol, ¿no? Vimos a Fabiño, vimos a Firmino haciendo campaña por Bolsonaro, entonces son ejemplos claros de cómo las fronteras entre el fútbol y la política no son tan claras, ¿no? ¿Quiénes escriben en el buen toque? Nuestra pluma estelar, lo conocerán todos ustedes, es Ángel Capa. Esto me gustaría enfatizarlo porque quienes escribimos, quienes colaboramos en esta revista lo hacemos de forma gratuita y es más un proyecto colaborativo que está evolucionando con el paso del tiempo. Estará la próxima semana en Madrid, Ángel. Estará la próxima semana, vamos a tener un evento de presentación del proyecto editorial en Madrid con invitados. Nosotros nos inspiramos en revistas como Libero o Panenca que son de España y vamos a tener una charla en torno a la disyuntiva sobre ganar o jugar bien, ¿no? Queremos también abordar este tipo de temáticas como filosóficas del fútbol. Va a estar Ángel Capa defendiendo una postura y va a estar un periodista que se llama Miguel Mora, hincha del Atlético de Madrid y Cholista, que prioriza el ganar por sobre todo. Me imagino por dónde irá. Entonces, esa... ¿No podrán hacer algo de qué le pasó al Atlante próximamente? Para que el Atlante esté tranquilo. No se ha hablado de eso justamente en la mañana. Yo creo que las dos cosas pueden ocurrir. Sí, claro, por supuesto. Pues les deseamos muchísima suerte. Qué bueno que llevan el proyecto a España. Realmente muy recomendable porque a quienes nos gusta leer literatura deportiva nos ha atraído la forma en que se abordan los temas, el contenido de los artículos, la impresión, el diseño, el tipo de papel incluso que es diferente al acostumbrado. Gracias, Santiago. Muchísimas gracias, Renato, por venir al programa. Gracias por la invitación. Que les vaya muy bien y a leer el buen toque.